hola amigos que tal en esta oportunidad vamos a instalar una antena en un edificio de 8 pisos casi no entonces vamos a ver cómo se instala la antena el cliente de un primer piso y también personas que vivan solamente un primer piso en su mente es un poquito más complicado de que capte la señal digital no en este caso nosotros vamos a tener que obligadamente cablear desde de poner la antena en el techo y cablear hasta el hasta el sitio del televisor no entonces en esta oportunidad miren quiero que vean por ejemplo este es un edificio de tendrá que cuanto de ancho tendrá unos promedio de 7 metros cuadrados y bien corto e inclusive es uno de los instalaciones que he hecho más riesgosas no prácticamente es corto no me debe el mismo dueño me dice que es un edificio que está más diseñado entonces vamos a empezar a cablear no ya encontramos el punto exacto donde colocar la antena porque no se coloca en cualquier sitio entonces hemos buscado acá no estamos ya prácticamente instalando ya uniones la unión del cable porque son casi 25 metros de cable entonces ya estamos instalando acá la antena entonces cuando tú quieras instalar una antena vives un primer piso obviamente hay que poner al techo debes tener mucho cuidado mucho cuidado puesto que y trata de hacer las instalaciones en la mañana más que nada si vas a instalar tú mismo tu antena en cualquier lado del perú y del mundo que vivas si tú haces la antena instalar la antena en el turno ya colocamos la antena como usted viendo que es un espacio muy reducido entonces no se mueve mucho no tiene que estar en movimiento ese tanque entonces lo hemos colocado ahí miren lo que hemos hecho en el cableado no ahí está bien ahí está es un sitio muy angosto no tendrá pt ahí en ese edificio tiene siete metros de ancho pero en ese lado donde estuve solamente tenía dos metros y medio para colocar la antena y lamentablemente lo hice en la turno tarde y prácticamente había un poquito de riesgo entonces ya instalamos la antena y instalamos la unión y encontramos la señal en este edificio el que menos tiene servicios de tv cable pero televisión digital el señor parece que quería televisión digital en canales nacionales y bueno le instalamos la antena ahí está todo prácticamente es un edificio uno de los más altos de acá de la ciudad de Chiclayo ahí está el paseo de las musas y ahora vamos a la configuración del televisor ya está la moya que hablamos del televisor entonces ahora vamos a hacer la cosa así queda la antena bien puesta amarrada no se va a salir nunca el balón aero viene con tornillos no necesitamos ya prácticamente ya probamos el televisor no entonces amigos este visitó más que nada para que ustedes vean que si vives un edificio de ocho pisos si vives un primer piso la antena tiene obviamente de poner en el techo en el aire si vives en el tercer cuarto piso no hay problema la antena la puedes colocar encima el televisor y te puede captar algunos canales y bueno amigos hasta la próxima cuídense bastante y te suscribas al canal y también vean los anuncios para aportar para aprobar para apoyar perdón el proyecto no que tenemos no de haciendo vídeos sobre la televisión digital y muchas cosas más hasta la próxima